Momentos en los que algunos varones nos han apoyado, nos han impulsado y han dicho, oye tú mujer, tú puedes, tú aportas estas ideas, aportas estas explicaciones a conceptos que nosotros no entendíamos, oye tú mujer, puedes marchar como nosotros, oye tú mujer, a veces vas al frente de una marcha como carne de cañón, que valientes, oye tú, estás con tu bobita cargada en la espalda, pero igual sales a las movilizaciones, oye tú mujer en tu casa, haciendo a tus hijos, pero también vas a hacer tus tareas, una mujer dirigente, o eres una mujer en el ámbito político, pero tú mujer, o sea, desde donde estás, cuando te llega una responsabilidad político pública, entonces lo asumes, vas, te caminas, si hay cosas que no sabes, aprendes en el camino.